Aquí comienza el microsonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Microsonoro informativo FECOTRA Radiare. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Clase abierta de cooperativismo en Lobería. El pasado viernes 30 de mayo, en el marco del curso de cooperativismo y economía social impulsado por FECOTRA y el Centro de Formación Profesional 402 de Lobería, se llevó a cabo una clase abierta de cooperativismo en la sede de la cooperativa de trabajo El Nuevo Amanecer. El objetivo de esta actividad fue dar a conocer a estudiantes, funcionarios y toda la comunidad la experiencia de recuperación de la fábrica. FECOTRA firmó un convenio con la Universidad Nacional de Río Cuarto. El pasado jueves 29 de mayo, FECOTRA y la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, firmaron un convenio de colaboración. Ese mismo día se conmemoró el 26 aniversario de la fundación de FECOTRA y se recordaron los 45 años del cordobazo. Sobre este tema conversamos con Carlos Leiger, presidente de la seccional FECOTRA Córdoba. Este convenio lo tenemos que enmarcar en el marco de una articulación que venimos teniendo desde el sector de la economía social con la Universidad Pública. Desde una articulación que se viene dando y también desde una concepción que tenemos como cooperativas de trabajo de vincularnos con el conocimiento público, con la universidad y fortalecer ese vínculo, pensando que el sector de la economía social necesita mucho de la universidad. ¿Qué implica este convenio? Este convenio, nosotros vamos a trabajar como en cuatro ejes. Por un lado, la capacitación, es decir, que este convenio nos permita en el marco de esto desarrollar todas las capacitaciones, ya sea para las cooperativas de trabajo, para el sector de la economía social en general, o bien para el público en general, digamos, seminarios para estudiantes y demás. Todo lo vinculado a capacitación lo vamos a desarrollar a través de este convenio. Por otro lado, se plantea el tema del asesoramiento legal, contable, es decir, que por medio de la universidad y por medio de la seccional de PECOTRA podamos asesorar a todos aquellos proyectos asociativos que están surgiendo, porque estamos en un momento de mucho auge, digamos, bueno, todos los proyectos asociativos que estén surgiendo y que todas las cooperativas que se tienen por conformar lo vamos a canalizar también a través del asesoramiento legal que implica el convenio marco. Por otro lado, vamos a trabajar en una tecnicatura de cooperativismo. La idea es pensar una carrera, una tecnicatura de cooperativismo en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en ese marco armar una mesa donde el sector participe en diseñar el plan para que realmente el que se apropie de esa carrera y de esa tecnicatura sean los conjuntos de los sectores de la economía social para fortalecer la capacitación técnica, la capacitación organizativa. Y por otro lado, el otro punto que vamos a tocar en este convenio es el intercambio de servicios, es decir, que la universidad pueda trabajar con el conjunto de las cooperativas. Esos son como los cuatro ejes por los cuales se van a empezar a trabajar ahora a través de la firma del convenio marco. Entonces, bueno, es importante establecer vínculos con la universidad pero también aportar a la universidad y generar nuevas demandas de conocimiento. Porque el sector es un sector que no tiene lugar hoy en general en los planes de estudio, en las currículas de la universidad. Entonces, por un lado, valorar a la universidad pública pero también empezar nosotros a demandar de la universidad qué es lo que necesitamos. Noticias Cooperativas Radiofónicas La lucha de los trabajadores del Bauen llega al cine. En el marco de la campaña contra el desalojo y a favor de la expropiación de la cooperativa Hotel Bauen el lunes 2 de junio a las 17.30 horas se llevó a cabo en el cine Gaumont Espacio Inca el estreno de la película Bauen Lucha, Cultura y Trabajo un documental que recorre la historia del hotel y fundamentalmente la lucha de los trabajadores de la cooperativa en defensa de sus derechos y fuentes de trabajo. FECOTRA presente en el tercer Congreso por la Integración Política Regional. Los días 23 y 24 de mayo se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires el tercer Congreso por la Integración Política Regional, CIPR. El mismo estuvo organizado por diferentes movimientos sociales y entidades representativas de nuestro país y de Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay y contó con el apoyo de Seamos Libres, Argentina. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos envía un correo a info arrobaficotra.org.ar